Roberto Vázquez, 15.45 Cuando el Roberto habla, yo escucho. Y para que yo me quede callado, este señor hace webs desde el siglo pasado, es un idealista de la web abierta y libre, aficionado al básquet, al café y al viajar sin parar. Le preocupa el futuro de este mundo y por eso viene a introducirnos el desarrollo sostenible. Un aplauso. Vale, sí que funciona esto. Bueno, pues este soy yo. Hacía 19 grados bajo cero, así que esa cara es entendible. Soy socio de Giga4, hacemos webs y con cariño. Bueno, son las 4 menos cuarto de la tarde. Si conocéis la película, en ella a DiCaprio le mandan la tarea de implantar una idea y él utiliza los sueños para dejarla ahí dentro. Yo voy a intentar hacer lo mismo porque es la hora de la siesta. A ver si cuela. Esta imagen la habéis visto un millón de veces. Esto es un poco la metáfora de Internet que llevamos viendo toda la vida. Montón de lucecitas, fibra óptica y tal y todo muy guay. El problema es que esto se parece un poco a la realidad. La realidad es más bien esto. Internet es una cantidad absolutamente estúpida de hardware conectado tirando de electricidad por todo el mundo de forma desaforada y quemando carbón como si no hubiera un mañana. Es verdad que hay empresas que es webmarketing y nos venden la idea de que todo lo que hacen es verde y muy bonito y paneles solares, etc. Pero sigue siendo la punta del Eciber. Para que os hagáis una idea, ya en 2012 el sector de las telecomunicaciones era el tercer país del mundo por consumo de energía. Y en 2015 Internet ya tenía mayor emisión de CO2 a la atmósfera que todo el sector de transporte aéreo. Una verdadera salvajada. Y eso que todavía no habíamos llegado a la explosión de Bitcoin. Que Bitcoin ahora mismo... Esta gráfica la hice hace dos semanas. Y ahí Bitcoin era el país número 40 en consumo de energía del mundo. Solo Bitcoin. Ahora es el 38. Ya ha superado a Venezuela y a Chile. Hace tiempo que dejó atrás a países como Colombia y Austria. Solo minar Bitcoin. Y la tendencia va a más. Porque el año que viene va a empezar a explotar 5G. Con lo cual vamos a tener más ancho de banda. Más velocidad de descarga. Por lo tanto nos va a dar igual tirar y tirar y tirar. Y esto lo único que hace es hacer que esto... Es la gráfica de crecimiento del tamaño medio de una página web. De 2011 a 2019. La estimación es que para este año la media de página web sea aproximadamente 4 MB. Venimos de 2011, era algo menos de 1 MB. Y por si fuera poco, en los últimos años hemos doblado el número de scripts que añadimos en nuestras páginas. Y triplicado su tamaño. Muchos de estos scripts además escapan a nuestro control y cargan aún más scripts, etc. Todo esto es contexto para explicaros este paper enorme que me leí hace tiempo. Y que viene... Además de este... Hay una charla muy interesante de Work and Europe de este año también sobre este asunto. En el que también hablaban de este paper. Y que de este saco una conclusión muy clara. Y es que de media, mover un giga de datos por internet es aproximadamente 5 kWh. O la primera idea que quiero dejaros en la cabeza es que mover un mega son 5 W. Cada mega que movemos en internet es aproximadamente 5 W. Una absoluta locura. Y esto tiene un impacto muy grande a nivel de sostenibilidad, que es de lo que va esta película. Así que, haced feliz a Maricondo. Y cuando estéis diseñando, cuando estéis programando, cuando estéis maquetando ese slider, pues lo mismo no lo pongáis. Ese vídeo de fondo, a lo mejor no hace falta que tenga 20 minutos. A lo mejor no es necesario incluir 74 trackings y 14 banners y 27 botones. Tampoco... Vamos a pensar que nos estamos cargando el planeta. La segunda idea nace con esta charla. A ver, yo esta idea la tengo en la cabeza desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que es una de esas ideas que es un poco más abstracta y es un poco más difícil de cuadrar. Entonces, esta charla habla de... Habla de la responsabilidad que tenemos los diseñadores y desarrolladores con el mundo. Hay casos muy flagrantes en los últimos años. La RGPD, por ejemplo, es un caso que a lo mejor ni va a solucionar nada y está mal hecha. Pero es la reacción del mundo, del Estado, europea en concreto, al salvaje oeste. Que es lo que se había convertido en el mundo de la analítica web, del tracking, de la privacidad, del tratamiento de los datos. Se nos ha ido de la mano. Y ha llegado la Unión Europea y nos ha dicho... Así no. Esta charla va sobre eso, sobre la responsabilidad que tenemos a la hora de tomar nuestras propias decisiones. Nuestro trabajo es importante. Y esta slide que comenta Morten, esta es otra charla que os recomiendo que veáis. Esta slide que comenta Morten aquí habla de cómo ideas que nosotros hemos pensado siempre que eran neutras o que eran buenas herramientas para medir nuestro trabajo, el rendimiento de nuestras webs, el rendimiento de los productos que hacemos para clientes, pueden acabar convertidas en verdaderas armas de destrucción masiva. Aquí tenemos la gráfica de la publicidad, hemos pasado al clickbait y del clickbait a las fake news. Son herramientas que hemos construido y que no hemos pensado que pueden tener un reverso tenebroso. Esto es responsabilidad también nuestra. Y adivicar de esa responsabilidad es bonito, es fácil, nos hace irnos a la cama tranquilos, pero también hay que tener cuidado con ello. Yo hace unos años dejé el sector y el año pasado he vuelto. Y cuando he vuelto yo digo, va, esto es como volver a jugar al Super Mario, ¿no? El problema es que yo recordaba el juego diferente. Y después de un tiempo fuera del desarrollo web me he encontrado con que esto no era así cuando yo lo recordaba. Entonces, tened en cuenta que muchas veces la sobrecomplicación a la que estamos llegando en mucho de nuestro trabajo a la hora de hacer un formulario web nos hemos vuelto locos y hacemos cosas que dan 34 vueltas y que no son necesarias, lo que puede llevar es a esta situación. Es la hostia, ¿eh? No, que el tío se lo pase, es increíble. La película con esto, lo digo porque muchas veces tenemos esa sensación de que estamos haciendo las cosas mejor porque estamos haciendo... porque la tecnología es mejor. Oh, ha salido el nuevo 7.0, tal, tengo que utilizarlo porque es mucho mejor, porque es la... a lo mejor una página HTML y un poco de CSS, perfectamente necesario. Y esto es bueno no solo para el planeta, como decía antes, sino también es bueno para nuestros clientes a los que les simplificamos la vida y es bueno para los recién llegados porque la curva de aprendizaje de la web se ha inclinado muchísimo en los últimos... especialmente en los últimos dos o tres años se está inclinando de una velocidad terrible y para muchos de los nuevos es complicado y lo que antes era dar ver código fuente y aprenderse cuatro tonterías, ahora... ahora es, pues eso, tener que estudiar 14 frameworks en Javascript, no sé, mucho más complicado. Y todo esto me llevaba a mí a acordarme de una cita de Tim Berners-Lee, que es uno de los creadores de la web, que además por citar a este tío pues te da un pin, ¿no? como debe ser, en la que habla de rule of least power, que es la regla de la menor potencia, de la menor fuerza, que es la de utilizar... que es la idea que transciende de esto es utilizar la solución más sencilla, necesaria, para solucionar un problema. Porque el contrato social que tenemos nosotros como diseñadores, como programadores, como marqueteros, como bloggers, como todo, es solucionar el problema de nuestro cliente, no hacerlo utilizando la solución más avanzada y más técnica. Eso no es... eso nos gusta, porque nos encanta trabajar con nuestras cosas, pero en muchos casos, eso lo único que nos lleva es a sobrecomplicar la vida de los demás. Y me ha solado tiempo. Muchas gracias, Roberto. Espera, que te voy a dar algo. A vosotros. No te vayas. Muchas gracias a la organización por invitarme, a pesar de que... Toma, te vamos a dar algo bonito. Me gustaría saber qué piensa la gente de esto, ¿eh? Que todos os damos algo y os marcháis corriendo, pero no... Ah, espera, ¿qué crees que lo haga? Ah, vale, vale. No, no, yo si queréis lo hago aquí. Nada. No, hay que mantenerla. Ah, vale, vale. Muchas gracias, Roberto. Tú, lo que me digas. Pájate. Vale, vale. Me voy a coger la mochila. Me voy a coger la mochila.